Ok, dale play, ya está aquí, ya está aquí, lo mejor del reggaetón, suena en El Guasón. Ante ustedes, ante ustedes, el DJ más criminal, DJ Santiago Brito, el legendario. No traten de llegar a nuestros niveles, eso sería para ustedes un acto suicida, eso sería para ustedes un acto suicida. No somos un cuento, no somos un cuento, somos El Guasón, El Asesino. Mi amor, a las dos paso por ti y arreglándote, vuelto a correr por la mía y arreglaste. Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño, soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Dale hasta abajo que ese culo responde, bebé no te hagas, tú eres son, bebé. Yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas, el party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. No me cuento, bebé, pero estoy pendiente de ti, los pines de estos pulas, motofull de gasolina, pitazo, climatea. Con la guay y ti me dice Percho, que rico se lo metí esa noche. Rangueo, te fumeteo, contigo todos los parties son de perreo. Bebé, cuando te veo, yo te leo. Tú te pierdes, mami, yo te rastreo. Baby, me la paso, ya no, no tengo de otra. Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta. Dale hasta abajo que ese culo responde, bebé no te hagas, tú eres son, bebé. Yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. ¡Qué asistencia! Escuelaos. A nombre de nuestros fieles patrocinantes. A nombre de nuestros fieles patrocinantes. Memes Mix, tu página minitequera. Producciones, José Guillén. Producciones Richard Coa. Producciones Gustavo Musi. ¿Qué fue? No busqué muy tragadito. Ya estoy buscando un malado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé. Que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva me dolió. Pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó. Y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Dile que tu novia me tiró. Y eso no da ni rabia, yo me río, yo me río. No tengo tiempo pa' lo que no aporte. Ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte. Y no nos lo cuentan los shows. No partí ni el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver. Sé que no tan sé. Espérame, que yo soy idiota. Se te olvidó que todavía no trae. Que te quedó grande la bichota. Si tu novia te fue, no puedes quedarme muy tragadito. Ya estoy buscándome lao. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé. Que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo, neve. Tú eras la mala suerte. Porque ahora la bendición no me duele. Y quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero... Si ella supiera que me buscas todavía. Bebé, ¿qué fue? No puedes quedarme muy tragadito. Yo estoy buscándome lao. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé. Que por hombres no compito. Que no tienes buena mano. Y al menos yo te tenía bonito. El Guasón. Siento musiquita dentro de mí. Es como un para-pa-pa-pam-pam. Hoy me levanté de lo más feliz. Es como un para-pa-pa-pam-pam. Dime si te pasa lo mismo a ti. Es como un para-pa-pa-pam-pam. Espero que todo el mundo se sienta así. Feliz pa-pa-pa-pa-pam-pam. Y nunca se acaba. Y si tú la ves, dile que llegué. Déjale saber que quiero verla pa' pasarla bien. Pa' bailar pegajito. Lo huele rápido y escondí. Como cuando estaba en kinder. Que el único problema era escogerle el sabor de un limber. Hoy te da limber. Me acuerdo de mi abuela echándome la bendición. Que vaya con yo y la virgen. Cuando sonaba el timbre. Pa' la casa ver los muñequitos. Un poco de chespirito. Y cuando tengas mil problemas. Escríbelo en un papel. Con un light te lo quemas. Hoy me siento bien happy. Quisiera darle mil besitas a mi sobrino. A mami y a papi. Y el que venga negativo no le haga caso. Mejor darle un abrazo. Que no estamos pa' atraso. Y si todavía no siente la felicidad. Entonces dale a la canción pa' atras. Pa' atras. Si todavía no siente felicidad. Entonces dale a la canción pa' atras. Medidas pasamos, cabrón. Sé que solo fue una noche, bebé. Pero hoy van a ser dos. Yo siempre me acuerdo de vos. Mami, no mire ese reloj. Que si la otra estuvo chimba. Esta obvio va a ser mejor. Obvio va a ser mejor. Baby, la pasamos, cabrón. Sé que solo fue una noche, bebé. Pero hoy van a ser dos. Yo siempre me acuerdo de vos. Mami, no mire ese reloj. Que si la otra estuvo chimba. Esta obvio va a ser mejor. Obvio va a ser mejor. Ay, pa' medalla ella quiere que el negro baje. Esa morenita yo le quito ese traje. Dando rosas a ella le gusta quemar. De bajita peso trae tinteos los cristales. José dos noches le metí en la tercera. Alte en una movie yo dejo que se la crea. Mamacita por ella todo pelea. Pinchea si tú vete textea. Dile con quién estás. En la noche con quién se acuerda. Ahora menos que vas a mirar. Donde quién no supo a probar. Hola, bebé. ¿Cómo te va? Esa fiesta suavecita de spa. Lléjale a tu amiga. Dile que no estás. Tipo. Hoy toca disco. Hoy toca gastar. Esa cómica queda cabrona. Sin más de voto mejor en persona. Es de Medallos y está en Barcelona. Toda bonita, toda nalgona. Baby, la pasamos, cabrón. Sé que solo fue una noche, bebé. Pero hoy van a ser dos. Yo siempre me acuerdo de vos. Mami, no mires el reloj. Que si la otra estuvo chimba, esta obvio va a ser mejor. Obvio va a ser mejor. Obvio, amor. Hace mucho te quería ver. Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos. Vamos a perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo. Ando mezclando las pastillas con el romo. Y a tus ex novios yo les ofreco plomo. Todos los parceros hablándome de ti. Te mandaba canciones en el cole en un CD. Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí. Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti. Yo sé que estás cansada de tanto chingear. Buscando algo que no se da igual. El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar. Te compro una cadena pa' verte brillar. Tú y haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. El Guasón, el asesino del cara audio. A simple vista, resaltamos entre los demás. Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti. Lo que hicimos yo lo quiero olvidar. Con otras pero no sabes igual. ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby. Estas perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l jean o pa'l vacilón. Baby, tú eras real, las otras platico. Pusiste hasta aliando a hablar romántico. Te pienso todos los días. Uno no cambia un Mercedes por un Kia. Sé que cagué la relación mala mía. Baby, no sé pa' qué peleamos si podemos estar haciendo groserías. Condado, viste al mar. Amanecimos ese día. Yo fui my 58 pa' la calle, pero nunca pensé que iba a ser el último día. Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti. Ando activo con los títeres en la motora. A ver si te veo por ahí. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra chimba, pero no sabes igual. No te voy a mentir. Si me trajo solo pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir. Baby, un culo como el tuyo, cualquiera peca. Tú solo dime cuándo quieres que te metas. Que hoy ando con el combo, lo rompe discoteca. Es que, bebé, tú eres la neta, pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar. Un perrito lento y adentro terminar. Solo falta que te decidas pa' irte a buscar. Un perrito lento y adentro terminar. Dame luz, que no sé. Dame agua, que tengo sed. Hoy quiero invertir lo que me gasté. Las sustancias son más que las tres. Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya. Pero no he podido desde que te fuiste. ¿Qué tú me hiciste? Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Sí, llevo en la disco y pienso en ti. Lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra pero no sabe igual. ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby. Está mezclando, está mezclando, DJ Santiago Brito, el legendario. El Guasón, el asesino del Caraudio. Hoy yo voy a buscarte después de las doce. Ya te quiero comer y repetir todas las voces. Hay que disimular y hacer que no me conoces. Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche. Hoy yo voy a buscarte después de las doce. Ya te quiero comer y repetir todas las voces. Hay que disimular y hacer que no me conoces. Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche. Tanto es bellaca, ese toto voy a martillarte. En el canal voy a buscarte. Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte. Loco por venirme, no voy a esperar a que te venga primero tú. Sí, tú eres una hija de puta, te gustan los bandoleros. Loca con mi bicho y loca con hacer dinero. Esto es Real G4 Live y estás escuchando el verdadero. Callao que nadie se ha enterao. Ese culote está alterao. Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao. Y me tiene enamorao. Sí, ese culote está alterao. Baby me lo tiene parao. Tengo la mierda donde te voy hackear. Y yo voy a buscarte después de las doce. Ya te quiero comer y repetir todas las voces. Hay que disimular y hacer que no me conoces. Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche. Otra vez borracho, otra madrugada. Viendo misel pero tú no me escribes nada. Me acuerdo cuando tú y yo prendimos una en la ventana. Estaba escuchando los temas que yo te dediqué. Puro perreo explotando ese José. Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé. Pero la miro y me acuerdo de ti. No sé cómo explicarte lo que sentí. Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí. Yo todo intenso preguntando por vos. Te mando música por notarte vos. Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios. Pero la miro y me acuerdo de ti. No sé cómo explicarte lo que sentí. Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí. Yo todo intenso preguntando por vos. Te mando música por notarte vos. Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios. Que falta más esta ni hue puta. Cogiste otra ruta, soltarte o no soltarte es mi disputa. Mi amor, el mar de amor como se cura. Me echaste como el charón de Filipina a la segura. Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver. Yo solo quiero que me piense. Sete donde estés. Ya pasó más de un mes. Yo nunca la cagué. Solo espero que me creas, bebé. Esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver. Yo solo quiero que me piense. Sete donde estés. Ya pasó más de un mes. Yo creí que te olvidé. Pero la miro y me acuerdo de ti. No sé cómo explicarte lo que sentí. Salgo todos los días para acá y a ver si te veo por ahí. Yo todo intenso preguntando por vos. Te mando música por notarte vos. Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios. Pero la miro y me acuerdo de ti. Y siento que te extraño. Me pregunto en qué putas quedamos. Si pues si me lo arreglé y todo estaba claro. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Sabiendo que el amor a mí me cuenta caro. Solo era sexo pero me confundí. Y ahora me tenés aquí. Pensando en ti. ¿Será que vas a venir? Si pues si me lo arreglé y todo estaba claro. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Sabiendo que el amor a mí me cuenta caro. Igual yo todo te lo di. Nada pasa por casualidad. Ya no me gusta la soledad. Tanta gente que hay para chingar. Pero cuando te va. Queda el lulo. Me pongo en el mood. Me conoce mi secreto. Y donde está esa tattoo. Viene el diván. Pero nadie como tú. Te deseo como el coach. Así te imagino siempre, baby. Me lo haces rico hasta ahora. Dijimos que no era serio, baby. Pero es que ya no me veo sola. Solo era sexo pero me confundí. Y ahora me tenés aquí. Pensando en ti. ¿Será que vas a venir? Si pues si me lo arreglé y todo estaba claro. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Sabiendo que el amor a mí me cuenta caro. Igual yo todo te lo di. Me estoy acostumbrando. Al calor que dejo en mi cuarto. Y siento que te extraño. Me pregunto en qué puta quedamos. Ay. Si pues si me lo arreglé y todo estaba claro. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Sabiendo que el amor a mí me cuenta caro. Solo era sexo pero me confundí. Y ahora me tenés aquí. Pensando en ti. ¿Será que vas a venir? Si pues si me lo arreglé y todo estaba claro. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Sabiendo que el amor a mí me cuenta caro. Igual yo todo te lo di. Está mixeando. Está mixeando. El más completo de Oriente. El más completo de Oriente. DJ Santiago Brito. El legendario. El guasón. El asesino. Del caraudio. Si te la encuentras por ahí. Dile que me tiene mal. No sé si todavía piensas en mí. Porque borracha no ha vuelto a llamar. La vieron en un party contigo llorando. Quiero saber cómo está. Quiero saber cómo está. Dile que la extraño y que no quiero a nadie más. Por si te la encuentras por ahí. Dile que me tiene mal. No sé si todavía piensas en mí. Porque borracha no ha vuelto a llamar. La vieron en un party contigo. Dime ya cómo está. Yeah. Baby dile que la extraño. Que no quiero a nadie más. Yeah. Ya no llama pa' que le meta. Pase por tu casa huileando la yeseta. Hace tiempo el miedo lo dejé en la cabeza. Te tengo en mi cora. Como en un punto la zeta. Fui pa' medar yo pa' ver si te vería. Estaba en mi jamie pensando que era mía. Nuestra bellaquera, nuestra se amanecía. Ahora estamos de los pibes y policías. Bebé, no te encuentro. Sé que soy un cabrón. Pero así de cabrón también siento. Dígale que lo siento. Si te la encuentras por ahí. Dile que me tiene mal. No sé si todavía piensas en mí. Porque borracha no ha vuelto a llamar. La vieron en un party contigo. Dime ya cómo está. Baby, dile que le extraño. Que no quiero a nadie más. Jax, el auténtico. DJ Santiago Brito. El diseñador gráfico. Santi HD. Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo pa' ver si te olvido. Wow. Yeah. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte, no te escribo. Tú, 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 tú. Trabajo que te tiran, mami. Todos esos son hijos míos. Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido. Ya estoy cansado que postreles en tus historias y corazones partidos. Yo sé que estás cansada de escucharme, pero baby, escucha tus latidos Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido Estoy en Miami, hace calor, baby, pero mi corazón está frío No sé si vuelvo a verte, los bandidos no tenemos suerte Estaba esperando esta ocasión, vamos a perder bailando reggaetón Quédate con mis lentes, solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción, quiero que tú me pienses He querido borrarte, pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me dabas cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño, pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Y le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver